El programa lo describiría como completo. Update. Transformador. El programa me llevo networking, sobre todo. Me llevo dos cosas fundamentales. En primer lugar, conocimiento. Conocimiento del área de cadena de suministro, de los que no tenía mucho. Y en segundo lugar, puntos de vista muy variados, muy distintos y realmente muy innovadores. Me llevo por una parte las relaciones personales con profesores y alumnos y por otra herramientas y recursos nuevos que me ayudan a desarrollar mi posición como directora de aprovisionamiento en compañía de manera óptima. Realmente lo que más me ha gustado del programa, sin duda, las discusiones en clase. Lo que más me ha gustado ha sido el networking que hemos conseguido hacer. Para mí lo que más me ha gustado del programa ha sido el enfoque 360 que la dirección del programa le ha dado al mismo. Entendiendo por una parte que la cadena de suministro es versátil en los diferentes sectores industriales, tratando temas transversales como la parte legal y las nuevas tecnologías o la situación geopolítica del país. Y por otra, todo lo que se refiere a la cadena de suministro como tal y a personas que están ligadas con ella en empresas de primer nivel. Todo esto, junto con la diversidad de perfiles de los alumnos que hemos participado en el programa, ha hecho que el programa sea todo un éxito. Me motivaron dos cosas. En primer lugar, profundizar en el área de conocimiento de la cadena de suministro, que es mi profesión actual. Y en segundo lugar, tener la capacidad o ganar la capacidad de ayudar mejor a mis clientes a hacer transformaciones digitales. Me motivó tener una visión más innovadora y de lo que es 360 grados de la supply chain. Para mí la motivación fue personal y profesional. Querer salir de donde estaba y dar un paso adelante profesionalmente fue lo que me hizo decidirme por hacer el programa. Creo que la formación debe ser parte fundamental de cualquier profesional para afrontar los retos del día a día. Los profesores, desde luego, tienen una grandísima calidad como profesionales y yo creo que combina muy bien la especialización con la generalización en muchos aspectos y eso lo hace que el programa sea muy completo. Se ha sido de primer nivel. Se ha sido de primer nivel. Y en su gran mayoría, grandes referentes que actualmente sigo a través de redes. Los contactos generados en clase nos ha supuesto una visión muy general y muy global ya que veníamos de sectores muy distintos y muy dispares. Los contactos me parecieron unas personas interesantísimas, grandísimos profesionales y grandes personas, muy buenas personas. Para mí los contactos generados en clase fue lo mejor. Creo que toda esa diversidad de personas de diferentes carreras profesionales han aportado muchísimo a mi visión del futuro y también han surgido nuevos proyectos que espero puedan seguir viendo la luz y así sigamos en contacto durante mucho tiempo.